No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir Me contaron mis amigos, que te encuentras muy solita Que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en ti Es por eso que he venido, a reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido, a Jesús era más que a mí Dios me ha dado ese capricho, que he venido a verte olvidar Para hacerme toda la vida, como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino, todo pobre y nada olvida Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza, cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la revan, ya no quería que se perder Ahí me dejo mi desprecio, yo que tanto me adoraba Pa' que veas cuál es el precio, en las leyes del querer Ya no me hables más, ya yo te olvidé Vete por el conto de mi lado, no quiero volverte a ver Mala mujer, ya no me hables más, ya yo te olvidé Puedes pagar cancionera, tienes corazón de fiebre Ya no me hables más, ya yo te olvidé Tú sabías que te quería, y dejabas que me muriera Ya no me hables más, ya yo te olvidé Ya no me hables más, ya yo te olvidé Nada de payaso, boca de payaso, pita de payaso Uh, de atrás Ya no me hables más, ya yo te olvidé Adiós, adiós, que te vaya bien Te tengo en un cario, porque andas con Ray y te machucito Ya no me hables más, ya yo te olvidé Alala, 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 que lo sepa toda la gente Ya no me hables más, ya yo te olvidé No me hables más, ya yo te olvidé No me hables más, ya yo te olvidé